A partir del 2023 se celebrará el Día del Artista Generaleño, que será el 11 de abril en honor al natalicio de Don Leonel Calvo Aguilar, un reconocido músico de Pérez Celedón. La intención es celebrar el legado este día. Para iniciar con el festejo se colocará una semana antes de la actividad un retrato y la biografía de Don Leonel Calvo en la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa Alvarado. La intención es que en la fecha se lleve a cabo un concierto. La decisión se tomó en el Consejo Municipal tras un informe que presentó la Comisión de Asuntos Culturales tras ser planteado el asunto por la Alcaldía.